Un buen amigo que aprecio muchísimo y del que me une una amistad de ya van a ser prácticamente casi 10 años, publicó un post sobre la película del revés en LinkedIn, haciendo un paralelismo de la aplicación, de las enseñanzas de la película del revés 2, la que acaba de salir en los cines, un paralelismo con el mundo empresarial y llegando a una conclusión que me alarmó bastante. Dentro de su buena fe, como siempre, y su gran honestidad en relatar la lectura que hizo de la película, me llamó mucho la atención cómo en los comentarios otras personas, otros empresarios, compañeros suyos, iban apoyando su comentario, que sin embargo se basaba en una falacia muy grande, ya que argumentaba que, tal como vio en la película, la ansiedad como emoción puede ser buena en su justa medida precisamente porque ayuda a los procesos de cambio. Sin embargo, la ansiedad nunca es buena, nunca es en su justa medida. Y esto me permite argumentar el gran fallo que tiene la película Inside Out 2. Es un fallo que básicamente se fundamenta en la necesidad de hacer llegar cierto contenido muy complejo a la audiencia y presentarlo de una manera fácil de entender, pero que no es ajeno a errores de interpretación tal como le sucedió a mi amigo y que nos debe de alarmar sobre la lectura que podemos hacer de la ansiedad que, en entornos empresariales como en la vida, nunca debemos de justificar como algo que, en su justa medida, puede ser beneficioso. La ansiedad, ya sea poca o sea mucha, siempre es debilitante para el ser humano. Y te lo voy a detallar todo en este vídeo y quédate hasta el final porque tienes una reflexión sobre el porqué en un entorno laboral creer que la ansiedad en su justa medida es buena te puede provocar una serie de problemas y te haré un símil que te permitirá entenderlo. Pero esto lo tendrás justo justo al final. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos y me voy a permitir, salvando por supuesto la confidencialidad de la persona, no voy a compartir la pantalla, te voy a leer un poquito el post que originó mi reflexión, también te diré cuál ha sido mi respuesta, pero también te compartiré varias respuestas de otros empresarios, otros directivos que apoyaban esta lectura falaz, errónea y que puede atraer muchos engaños y muchos problemas incluso de salud mental dentro de la empresa si llegamos a considerar que la ansiedad podría ser un elemento útil dentro del management, como herramienta de management, cosa que no lo es. La ansiedad es tremendamente debilitante y generadora de un clima social y de un ambiente laboral desde el punto de la salud mental muy peligroso que genera o puede ser productor de accidentes laborales incluso graves y por supuesto no deja de ser un indicador psicosocial de un ambiente de trabajo en el que hay que intervenir y que hay que subsanar. Pero te voy a leer un poquito el post de mi amigo que repito, voy a mantener la confidencialidad sobre su nombre, etc. Dice, ya han pasado un par de semanas desde que vi Inside Out 2 y aunque he dejado margen para que muchos la veamos, no haré spoilers más allá del cartel o del trailer. Dicho esto, hace unos días me acordé de la película cuando un compañero de trabajo me transmitió su ansiedad y sinceramente se lo agradecí. Esa ansiedad fue un llamamiento a la acción para anticiparnos a problemas que podrían acontecernos en unos meses. La ansiedad, como el miedo, la vergüenza, la tristeza, es, abre mayúsculas, en su justa medida, cierra mayúsculas, una emoción tan necesaria como la alegría y digo que en su justa medida porque evidentemente es un calvario vivir en un estado permanente de ansiedad, pero de forma puntual puede ayudarnos a salir de la zona de confort y sacar lo mejor de nosotros mismos. Al menos a mí me funcionó el otro día. Así que si no habéis visto Inside Out, tenéis un fin de semana precioso para disfrutar de esta película y conocer a pereza, ansiedad, envidia o vergüenza. Bien, esto es lo que él comentó en el post y vamos a desplegar un poquito, hacer una serie de análisis sobre este post. Muy probablemente cuando él dice que un compañero le transmitió su ansiedad y sinceramente se lo agradeció, que esa ansiedad fue un llamamiento a la acción para anticiparse a problemas que podrían acontecer en unos meses, es muy probable que haya confundido ansiedad con estrés. Bien, estrés y ansiedad no son los mismos. Y efectivamente el estrés sí que tiene una componente que puede ser positiva, puesto que el estrés es la señal de alarma ante una situación que tiene que activar dos mecanismos básicos de la conducta humana. El mecanismo de ataque o huida. El ataque en un entorno sano se puede convertir básicamente en ponerle solución, en actuar para poner solución a un problema, y la huida puede ser en esconderse, en negar la situación, puede tener una serie de comportamientos que básicamente son escapistas de la situación con el fin de no afrontarla. Pero este es el estrés, ojo. Y el estrés sí que es cierto que en psicología está clasificado como una respuesta ante una situación que requiere una cierta exigencia para que la persona ponga en marcha una serie de mecanismos de comportamientos para bien o huir de esa situación o afrontarla. Bien, el estrés sirve para eso. Es como un algoritmo emocional, por así decirlo, que se activa cuando sentimos miedo ante una situación o preocupación, y entonces se activa el algoritmo. Pero el estrés no es una emoción. El estrés, repito, es como un algoritmo, es como una resultante, es la resultante de una serie de fórmulas que ante una serie de condiciones, cuando se activan una serie de emociones en unos determinados niveles, hacen que se active el estrés. El estrés, vamos a Daniel Kahneman, pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿vale? El estrés activa la amígdala, por tanto, despierta comportamientos más automáticos, orientados a afrontar la situación o huir. Básicamente es eso. Puede ser que mi amigo haya confundido estrés con ansiedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque la ansiedad no es estrés. La ansiedad es un cuadro psicológico muy complejo con una serie de consecuencias debilitantes para la persona, ¿bien? Y que, desde luego, no tiene nada de positivo, ¿vale? La ansiedad podría ser, básicamente, la resultante de haber fallado todos los mecanismos que activó el estrés. Podemos decir que la ansiedad podría ser lo que te encuentras a la parada siguiente del trayecto, digamos, de escalada, de activación nerviosa, posterior, precisamente, a la parada del estrés. Puedes tener miedo, que es una parada emocional, puede tener estrés si no consigue gestionar ese miedo, ¿bien? Y, entonces, de fallar todos los mecanismos de actuación en estrés, es decir, ponerle solución o huir, entonces entras en ansiedad. Cuando entras en ansiedad, nada es bueno, nada ya es positivo. La ansiedad es incapacitante, te lleva a bloquearte. De hecho, la película del revés relata de una manera muy eficaz cómo es la escalada de un ataque de ansiedad. Lo que vemos que sucede a la niña en una determinada situación, en la segunda parte de la película, no voy a hacer spoiler, es un puro ataque de ansiedad que le lleva a entrar, prácticamente, en una situación que se llama, deportivamente, entilteo. Entra en tilt, se bloquea. El tilt es eso que yo lo he conocido, si eres de mi quinta, es lo que le pasaba a los flippers, ¿no? ¿De acuerdo? Los flippers, los pinballs, ¿no? Esto que tenías dos botones y tenía ahí una palas, ¿no? Que, básicamente, empujaban una pelota de acero y que, si le dabas muchos golpes para mover el flipper, el flipper entraba como en un cortocircuito y le pasaba algo, entraba en tilt, se bloqueaba y la pelota bajaba. Prácticamente, ya no podías mover la palas. Básicamente, la ansiedad es eso, ¿no? La ansiedad te lleva a ese tilteo, te lleva a, prácticamente, a ser totalmente incapacitante en una situación y ya no poder ni actuar para solventarla ni huir de ella, ¿no? Es como que te falta el aire, sobre todo si es un ataque de ansiedad, si es una ansiedad generalizada, ya significa que estás conviviendo con la ansiedad durante mucho tiempo y, desde luego, eso es debilitante, ¿no? Pero, básicamente, sientes que no puedes actuar ante esa situación, sientes total impotencia. Es posible que mi compañero haya confundido ahí ansiedad por estrés cuando estuvo hablando con ese compañero. Pero, repito, y se lo repetí también, como él trabaja en el sector eléctrico, ¿no? Le hice el símil. Mira, la ansiedad, tú imagina los nervios, ¿no? Como un tendido eléctrico, ¿vale? ¿Qué le pasa a un tendido eléctrico cuando está sobrecargado, entra en sobrecarga, ¿no? Empieza a calentarse, ¿no? Vale, entrar en sobrecarga es estrés, ¿vale? Te puede saltar algún chivato que te dice que algo está pasando. Pero si tú no atiendes a ese chivato, para ponerle solución, o rebajar ese estrés, incluso huyendo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa a ese tendido eléctrico sobrecargado? Que inicia a quemarse, empieza a oler a chamuscado, ¿vale? Ahí es cuando entras en ansiedad. Cuando hueles a chamuscado, algo ya está pasando al tendido eléctrico. Y ya no, ya revertir esa situación, ¿no? Esa situación ya ha entrado en una fase de descontrol. Tienes que entrar de otra manera, con otro tipo de soluciones, ¿no? Y, básicamente, ya cuando esto se quema y prende fuego, ese es el tilt, ¿vale? El tilteo posterior a la ansiedad. Le hice ese símil para que entendiera que una cosa es la sobrecarga, equivalente al estrés, que todavía te permite actuar, y otra cosa es el olor a chamuscado, que equivale, básicamente, a la ansiedad. Y otra cosa más es cuando ya todas las luces se apagan, ¿eh? Y eso ya es el tilteo, porque te ha entrado el ataque de ansiedad, porque te ha entrado una situación prácticamente... Estás ya en una situación incapacitante, ¿bien? Vamos a seguir leyendo lo que dice mi amigo. La ansiedad, como miedo, la vergüenza, la tristeza, en su justa medida, es una emoción tan necesaria como la alegría. No, primero porque no es una emoción, y aquí tenemos un grave error de la película que presenta a la ansiedad como una emoción. La ansiedad no es una emoción, la ansiedad es una consecuencia, es un cuadro complejo a nivel psicológico, consecuencia de la activación constante de una emoción, que normalmente es el miedo, ¿vale? Y que te lleva a experimentar estrés, y ese estrés no solucionado, no gestionado, te lleva, no regulado, mejor dicho, te lleva a la ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la película? ¿Y que se han equivocado en la película a presentar la ansiedad como una emoción? Yo entiendo que más que una equivocación es un recurso estilístico, ¿no? En el sentido de que la película tenían que hacer presentable para la gran mayoría del público, y tenían que hacerla fácil de entender. De ahí que decidieron utilizar un personaje, personificando la ansiedad como si fuera una emoción más, pero la ansiedad no es una emoción más. Yo creo que más bien es un atrezo que han utilizado para hacer entendible a la gran mayoría del público el gran y complejo entramado de cuestiones que tienen que ver con las emociones, la inteligencia emocional y todo lo que es la psicología humana. De haber tipificado la ansiedad como algo diferente, lo hubiesen hecho mucho más complejo de entender, y creo que llegaron a un compromiso de equilibrio entre hacer la película entendible y realmente tratar, especificar, hacer visible qué es lo que sucede cuando una persona experimenta ansiedad. De hecho, del revés, induce a este error sobre todo porque es la segunda película. La primera película está basada en emociones y todas son emociones, y en la segunda película trata más bien como esas emociones que son básicas, son esenciales, son primarias, esas cuatro emociones, cinco, si no recuerdo mal, sí, cinco, se inician a complicar y la gestión de esas emociones inicia a complicarse conforme una persona se hace mayor, conforme tiene interacciones sociales, conforme entra en la adolescencia. Claramente, la persona entra en la adolescencia cada vez más pronto, de acuerdo con la evolución humana. ¿Por qué? Porque, bueno, los niños tienen vida social mucho antes. La adolescencia, ¿cuándo inicia? Básicamente inicia cuando la persona deja de tener conciencia solo de sí mismo, inicia a considerar que está integrado dentro de un sistema social donde hay muchas más cuestiones que atender, que no son solo sus propias necesidades. Se inicia a desarrollar la empatía, se inicia a desarrollar el cómo me verán, qué es lo que puede pasar si hago esto, cómo me pueden juzgar, cómo soy visto, ¿no? ¿Cómo puedo ser visto? Todo esto surge con el final de la infancia, el inicio, la preadolescencia, la adolescencia, ¿no? Y es de ahí cuando todas las emociones se complican, ¿no? Al nivel psicológico es como, pues, básicamente una ruleta, ¿no? Donde entran en juego nuevas variables. Y la película sí que trata muy bien esa entrada en juego de muchas variables, pero claro, como en la anterior se hablaba de emociones y los personajes eran emociones, cabe lógico considerar que los nuevos personajes de la nueva película son otras emociones nuevas que se añaden. Se añaden porque la protagonista entra en una nueva etapa, que es la adolescencia, es cierto, pero no son propiamente unas emociones. Son otras variables psicológicas que no hay que confundir con las emociones. La ansiedad, repito, no es una emoción, ya te he explicado en qué consiste, pero tampoco la envidia, la pereza o la vergüenza son emociones a todos los efectos. Son más bien sentimientos. Y los sentimientos no son emoción. Las emociones son respuestas casi primarias, primitivas, que surgen a raíz de relacionarnos nosotros con una realidad, interpretarla en una determinada manera, y esas emociones al final surgen como consecuencia de que nosotros estamos teniendo una lectura muy concreta de la realidad, por lo que al ver un perro esto nos puede despertar alegría porque nos encantan los perros o nos puede despertar miedo porque tenemos previamente una preconcepción de que los perros, sobre todo si estamos en el campo y son salvajes, esos perros podrían ser peligrosos, podrían tener pulga, incluso podrían darnos asco. Fíjate cómo distintas emociones surgen dependiendo de las ideas preconcebidas que tenemos sobre la realidad y son consecuencia de una relación nuestra con esa realidad. Los sentimientos son algo mucho más complejo, no quiero entrar tanto en el detalle, y que tienen que ver con estados más estables, que dan una estabilidad de comportamiento a la persona, son mucho más complejos, mucho más estables, mucho más asentados en las personas. Y los sentimientos, la envidia es un sentimiento, el odio es un sentimiento, pero no es una emoción. La emoción que despierta el odio podría ser la rabia y el enfado, pero el odio es la cristalización de esa emoción dirigida concretamente a un objeto real, a un objeto concreto de la realidad, que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, pues hoy se habla mucho del delito de odio contra los inmigrantes, por ejemplo. Esto significa tener un sentimiento de rabia constante dirigido hacia unas determinadas personas durante mucho tiempo que al final cristaliza en una predisposición generalizada, obviamente, a considerar a todos los inmigrantes como generadores de problemas, etcétera, 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 ¿vale? Te estoy haciendo un caso. Pero eso sería odio. Al igual que la envidia hacia una persona. Le tengo envidia a esa persona. Tienes un objeto muy claro en el que, digamos, concentras una emoción concreta, que puede ser también el enfado, o puede ser la frustración, porque esa persona goza de unas condiciones que tú no tienes y te estás comparando con ella, y fruto de eso se cristaliza en el tiempo, centrada en un objeto concreto, en una persona concreta, un sentimiento de envidia. Bien, por tanto, los personajes de la película del revés, los nuevos personajes, no son emociones. Son otras variables psicológicas que sí que se presentan como elementos que juegan con las emociones, interactúan como las emociones dentro de la película, pero que no son emociones a todos los efectos. Digamos que el hecho de haber visto la primera película que habla de emociones es lo que nos induce, induce al espectador incluso a considerar estos nuevos cuatro elementos, pereza, ansiedad, envidia y vergüenza, como nuevas emociones, pero no son emociones. Y quiero llegar al final sobre unas ciertas cosas que decían algunas personas, por ejemplo, esta persona que ha escrito es muy influencer, tiene muchísimos seguidores en LinkedIn, lo que dice tiene un impacto importantísimo. Fíjate que una persona le contesta diciendo tu reflexión sobre cómo la ansiedad puede actuar como un catalizador para el cambio y la anticipación proactiva de problemas es realmente iluminadora y muestra una perspectiva equilibrada y madura sobre cómo manejar las emociones en nuestra vida diaria. Es impresionante cómo has vinculado esta visión con elementos de la película Inside Out, resaltando la importancia de todas nuestras emociones en la toma de decisiones y nuestro crecimiento personal. Fíjate cómo todo esto puede inducir la creencia de que funcionar con ansiedad en un entorno empresarial es bueno porque es catalizado del cambio. No, no, porque funcionar con un tendido eléctrico que huele a chamuscado no es bueno. ¿Tendrías un tendido eléctrico en tu casa que cuando entras a casa o cuando enciendes una luz te huele a quemado? ¿A qué no? Pues en tu empresa tampoco es bueno funcionar con ansiedad. Con ciertos niveles de estrés, tal vez. Pero cuidado, cuidado con normalizar esto. Y aquí vengo a la recomendación final. ¿Por qué? ¿Por qué esta recomendación final? Porque parece ser que hemos normalizado el vivir bajo la ansiedad. Porque tenemos ansiedad a día de hoy. Las personas cada vez tienen más, experimentan más sensaciones, más situaciones de ansiedad. Para mí, por ejemplo, ha sido muy edificante ver la película Inside Out 2 con mi hija porque lo que le sucede a la protagonista, la película le sucedió a ella en competición, en gimnasia. Y mi hija tiene 10 años. En mis tiempos, hace 30 años, esto no sucedía a una niña de 10 años. O era muy poco frecuente. Pero el tipo de vida que tenemos nos lleva cada vez más a exponernos a situaciones que a la postre nos provocan ansiedad, que son cada vez más frecuentes y que, por tanto, nos llevan a normalizar la ansiedad. Pero cuidado con normalizar la ansiedad en un lugar de trabajo porque normalizarla al final genera un entorno laboral tremendamente tóxico donde, repito, lo que huele es a chamuscado. No te das cuenta, como todos los ambientes, cuando estás mucho tiempo oliendo, a que nadie reconoce el olor de su casa. Tienes que salir un tiempo, irte de vacaciones para volver y darte cuenta de las cosas. Y es por eso que es después de las vacaciones, cuando la gente vuelve al trabajo, que le entra el síndrome post-vacacional cuando no están contentas en el trabajo y se plantean cambiar de trabajo. Fíjate. Entonces, eso es importante. El hecho de que huele a chamuscado, al final, si tú estás dentro, lo acabas normalizando. Pero lo acabas normalizando como normalizas muchísimas cosas del día a día que no son saludables, como es, por ejemplo, convivir con 20 kilos de más o tener un nivel de colesterol por encima del 220. ¿Se puede vivir con eso? Sí. Ahora, eso incrementa los riesgos a nivel cardiovascular. Sí, por supuesto. Lo mismo, convivir con la ansiedad. Incrementa los riesgos a nivel laboral de experimentar accidentes, de tener una alta conflictividad. Y por eso nunca la ansiedad está bien en su justa medida. No existe una justa medida para la ansiedad. Puede haberla para el estrés siempre y cuando no sea continuado. Porque el estrés continuado es una sobrecarga para nuestro tendido nervioso que al final nos puede llevar a la ansiedad. Que exista ansiedad, básicamente, es demostración de que han fallado todos los mecanismos saludables de regulación del estrés. Y asumir que es bueno vivir con ansiedad, sería como asumir que es bueno vivir con 20 kilos de más de sobrepeso, con un colesterol por encima de los 220. O decir que, en su justa medida, la ansiedad es buena. Es como decir que, en su justa medida, es bueno tener burnout, tener depresión, tener una ruptura de ligamento cruzado o tener un alto nivel de colesterol. Nunca eso es bueno, en su justa medida. Así que, con esto, quiero invitarte a que tengas muchísimo cuidado. Una de las líneas de trabajo mías en entornos empresariales, precisamente, es asesorar a las empresas en crear entornos laborales saludables, desde el punto de vista psicológico, a través de distintas acciones de sensibilización y de prevención. Y bueno, si consideras que este vídeo ha despertado algo en ti y quieres saber más, házmelo saber en los comentarios y veremos la forma, incluso, si te podemos ayudar. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y, por supuesto, hazte miembro del canal. Porque, haciéndote miembro del canal, vas a tener acceso a una serie de contenidos extra, un vídeo, de momento, al mes extra, y toda una serie de privilegios, dependiendo del nivel de membresía, del que te puedes informar, precisamente, haciendo clic en el primer enlace de la descripción del vídeo. Bueno, esto es todo. Ha sido un placer y nos veremos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.